Hola amigos les habla Tabo268 y bueno hoy les tengo un video tutorial que es el de como poner, como ver tu iPod Touch, iPhone o iPad en la computadora con Windows o la Mac y bueno en vez del programa voy a hacer una pequeña demostración, bueno para hacer esto los requisitos son tener una PC con Windows o una Mac y tener hackeado su iPod Touch, iPhone o iPad y bueno estos son los únicos requisitos que hay en este programa y bueno aquí como ven ya detecto mi equipo y bueno como pueden ver aquí está mi iPod y bueno se me olvidó mencionarles otro requisito, los tres requisitos son, se los vuelvo a repetir, una Mac, una PC con Windows, un iPod Touch hackeado y un iPod Touch con el programa ScreenSplitter y bueno para hacer esto lo primero que van a hacer, para hacer, irse a estos links, aquí como pueden ver, yo se los voy a dejar en la descripción y bueno aquí le dan click si es en la Mac o esta para Windows, al momento de que ya lo hayan descargado les van a pedir un nombre y una clave, un serial, bueno aquí les dejo varios seriales para que ustedes chequen cual les sirve a ustedes, si algún serial nos sirve por favor comentenlo y para hacerlos saber y bueno ya que tengamos instalado el iDemo lo que vamos a hacer va a ser irnos a nuestro iPod Touch ya hackeado o con el y el Brake y lo que vamos a hacer va a ser irnos a Cidia, ok esperamos a que se cargue Cidia y bueno esto es un poco tardado y recuerden eh si no les sirvió eh ustedes comentenlo y yo les haría saber porqué el video se los podría solucionar ok nos vamos a ir a buscar y vamos a buscar lo siguiente no vamos a añadir ningún source ya que viene por defecto ok vamos a esperar que se caiga un poco porque bueno lo que vamos a buscar va a ser y bueno lo bueno de este programa ahí vemos es que además lo puedes eh rotar y pues es algo muy bueno como ven aquí ya se nos apareció y bueno lo que van a hacer va a ser darle click ustedes le van a dar install a mi me parece a modify porque ya lo tengo porque yo ya lo tengo y bueno al momento de que eh al momento de que se instale la caja me va a aparecer un nuevo icono que va a ser ya lo que va a ser ya lo que yo ya lo tengo y bueno al momento del que se es éste lo que van lo que tienen que hacer primero es que la computadora tiene que estar conectada a la misma red wifi que en el ipod y después le dan en la aplicación y se le va a prender automáticamente ahí yo lo voy a apagar y como ven ya aparece mi ipod y si lo prendo solamente es con que le de click y ahí aparece mi iDevice y bueno esto fue un tutorial muy sencillo espero que les haya gustado espero que les haya servido y bueno suscribanse comenten sigan mi twitter y hasta la próxima amigos